Nani fue rescatada en una situación de abandono, con la planta completamente destrozada. Hemos decidido hacernos cargo de ella, operarla, para mantener esa patita y que ella pueda ser feliz. Gracias a donantes como Isabel, que nos ha ayudado con la operación, Nani está hoy aquí, está descansando, mantiene su patita y está feliz. Ella volverá a vivir. Su vida empieza hoy. Muchas gracias a todos los que lo habéis hecho posible.